Yo como entrenador siempre he intentado aprender muchísimo de todo el mundo, de todo el mundo. Yo, Pedro Fernández empeñó en que cuando me vio, y se enteró lógicamente, de que iba al colegio a entrenar, pues ya me dio por perdido. Y entonces él empezó a ver en mí una persona que a lo mejor el día de mañana lo puede sustituir. Enseguida me puso de segundo entrenador, cuando estaba en el Valle Hermoso hacía las veces, tenía mucha confianza en mí en determinadas cosas, en entrenar a jugadores que necesitaban más formación, porque es la auténtica misión de un entrenador, formar. Y él me mandó a Estados Unidos, estuve tres meses en Estados Unidos, en la Universidad de California. Aprendí muchísimo, y aprendí muchísimo después que a la vuelta, aunque fuera Navidad, no pude estar en casa, estuve tiempo con un entrenador legendario que estuvo muchas veces en esta casa, en el INE, dando charlas, que era Lou Carne Seca, un tipo entrañable. Y en aquella época era entrenador, en la época que estuve, cosa que le molestaba muchísimo, de un equipo profesional, porque él nada más que quería en su universidad, St. John's, St. John's. Pero llegó un momento que el equipo de Nueva Jersey le pidió, por favor, que tenía que ser entrenador. Y yo estuve con él, viendo los entrenamientos, aprendí muchísimo de cómo entrenaban los equipos de la NBA, no solamente de la universidad, que es lo que más se llevaba en aquella época, comparado con nosotros, pero me llamó mucho la atención la manera de cómo se entrenaba un equipo de la NBA, y se me fue quedando aquí. Y como anécdota, tengo que deciros que ya prácticamente en mi despedida, yo asistía a todas sus charlas, me sentaba allí junto a él, como hablaba y tal, y en la última preparación del partido, bueno, pues Glow dijo, empiezo a hablar a los jugadores, y dice, bueno, y el partido, hoy lo va a preparar este señor, y me señaló a mí. Y me hizo decirle a los jugadores cómo tenían que jugar, qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que... Fue una experiencia, vamos, yo casi me muero, pero fue una experiencia maravillosa, ¿no?, una experiencia de la NBA. Y tengo que decir, la educación deportiva, a pesar de ser profesional, y de que parece que son viva la vida, la educación deportiva de aquella gente, que me trataron con un respeto tan absoluto, que yo me quedé alucinado. Y dije, este es el camino para entrenar un gran equipo como el Madrid. Y dije, este es el camino para entrenar un gran equipo como el Madrid.